Muy buenas jugones, estamos a sábado, es 12 de diciembre y bueno, os traigo una entrevista que ha realizado Reggie a la revista Time y bueno, ahí ha hablado un poco por encima sobre el desarrollo que van a hacer para dispositivos móviles El máximo mandatario de la división americana ha asegurado que no va a encontrar dinero fácil con lanzar juegos a smartphone Bueno, textualmente ha dicho, desafortunadamente hay una mentalidad simplista fuera de Nintendo que dice que hacer un juego de Mario para dispositivos móviles es una fórmula para imprimir dinero Y no lo es, no es así de simple, la mentalidad artesana de Kyoto dice que todo lo que hagamos tiene que ser una experiencia maravillosa para los consumidores Sabemos que Mario y su capacidad de recorrer y saltar se basa en diferentes juegos lo cual han sido optimizados para un control de juego que no existe en los teléfonos inteligentes Por lo que para nosotros no es simplemente tomar los juegos existentes y portarlos a dispositivos inteligentes Nuestra respuesta es crear nuevas experiencias atractivas que aprovechen lo que los dispositivos inteligentes hacen mejor Para nuestras aplicaciones móviles continuaremos nuestra máxima tradicional de desarrollo de software que coincide con la de hardware Hemos pasado revista a las limitaciones de diseño de software en plataformas móviles y se ha trabajado dentro de esos parámetros Si hay un juego de 3DS que requiere la manipulación completa de los joystick y varios botones Ese juego claramente no puede ser reproducido con exactitud en un dispositivo móvil de pantalla táctil Nuestra estrategia no es portear a los dispositivos inteligentes los juegos desarrollados para nuestros sistemas dedicados Tenemos que desarrollar nuevas experiencias de software que le den a la gente la oportunidad de interactuar con una IP de Nintendo Y que coincida con el estilo de juego y el control de los dispositivos inteligentes Así que lo que hemos estado trabajando es en el desarrollo de aplicaciones que cuentan con IPs de Nintendo De una manera significativa para las plataformas móviles Entendemos que esto puede sentirse diferente y eso está muy bien Hacer las cosas de manera diferente no es algo de lo que nos alejamos Y estamos seguros de que podemos ofrecer sorpresa y alegría en el perfil de jugadores de los dispositivos móviles También como lo hacemos con los dispositivos portátiles dedicados a las consolas domésticas Ha dejado bien claro que bueno Nintendo ahí se parece en algo a Apple Quieren su software y su hardware que vayan cogiditos de la mano Y bueno hace mención al fenómeno que hubo con Wii No se puede concebir un Wii Sport sin que salga el mando que capte el movimiento Sin ese hardware no puedes crear el software Puedes tener la idea pero bueno hasta que no viene un hardware que te permita evolucionar Y que eso sea real Bueno pues te tienes que limitar pues Pues te tienes que limitar a eso A que es lo que tienes Que tiene este dispositivo Bueno lo que no ha dejado claro es si lo que va a hacer es por ejemplo Coger el típico juego de móvil Y simplemente ponerle los sprites por un icono de Mario O poner... bueno ya sabéis No ha explicado nada de eso Pero bueno todo tiene pinta a que es posible que algo saquen de la manga Y probemos cosas nuevas en los móviles Eso verdaderamente estaría genial Que Nintendo no entre en el mundo de los móviles para hacer lo que ya hay en los móviles Pero con las imágenes de Nintendo Vamos... que revolucione el mundo de los móviles Que saque lo que no se ha sacado hasta ahora en los móviles ¿Pensáis que lo podrán conseguir?